Poner obstáculos para que las nuevas autoridades puedan poner en funcionamiento no es el camino, va en contra de la voluntad popular. La senadora Beatriz Ávila confirmó que trabajarán durante el verano para dar las herramientas necesarias al nuevo Gobierno Nacional. Y hemos logrado la semana pasada, el miércoles, reunirnos 39 legisladores compuestos con una mayoría plural y hemos logrado normalizar lo que es el Senado de la Nación que la vicepresidenta tenga su línea sucesoria, el presidente provisional que es de la libertad de avanza, el resto de los presidentes y poder constituir la Secretaría Administrativa y Parlamentaria que son los que van a poner en funcionamiento el Senado y que ustedes saben que el kirchnerismo hasta último momento con triquiñuelas judiciales quería impedir que el nuevo Gobierno tengan esas autoridades. Y ahora esta semana, estoy viajando mañana, ya vamos a empezar a conformar las comisiones, sobre todo las estratégicas, las de gobierno como presupuesto, acuerdos, asuntos constitucionales, legislación para estar preparados cuando empiecen a llegar las primeras medidas que tenemos entendido que el presidente va a enviar y va a solicitar un periodo de sesiones extraordinarias. Efectivamente eso, ¿el verano van a trabajar? Sí, seguramente vamos a estar trabajando. La situación del país es realmente crítica.